¡Suscríbete al canal! Y este también. Y voy ahora a este. Vale, mira. Uy, que se escude. Montón 1, montón 2, montón 3 y montón 4. Vale, cojo el montón 1. Pasa una carta detrás y una carta en cada uno de los paquetes. Vale, ahora un montón 2. Pasa dos cartas detrás y una carta en cada uno de los paquetes. Montón 3. Fácil, tres cartas detrás y una carta en cada uno de los paquetes. Y un montón 4. Cuatro cartas detrás y una carta en cada uno. Después de haber sacado una baraja mezclada, que aún así la he mezclado aún más. La has cortado en 4 montones y los cortes los has hecho por donde tú lo has querido. Y hemos hecho aquí un revortijo de cartas, unas para arriba, otras para atrás, otras a otro montón. Después de todo eso, siempre, siempre, siempre se puede conseguir una buena jugada de póker. Gracias. 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 Gracias.